¡Suscríbete al canal! Pone el balón de movimiento el conjunto local Directa al área Cuidado con el error Al error de Camacho La pelota que va a ser para Camacho Cuidado al gol ¡Gol, gol, 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 gol Del Vélez en el 6 de partido El cúmulo de infortunios absolutamente catastróficos Para el Jerez Deportivo Y el Vélez lo acaba aprovechando El error en la salida El error a la salida Despejar del guardameta de Camacho Y al final fue el otro Camacho Alejandro Camacho El que la puso al corazón del área Y al final acabó Creo que ha sido Pablo Vamos a ver El que acabó rematando esa pelota Ha sido Pablo, eso es El que acabó rematando esa pelota En boca de gol Y el que ha puesto el 1-0 en el marcador Va a poner Al balón parado El Jerez Deportivo El remate Y el gol ¡Gol, gol, 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 gol Lo empató Jesús Ocaña Detestará su implacable 1-1 en el marcador Lo igual al Jerez Deportivo Y la pelota que la recupera de nuevo el Vélez En tres cuartos de campo Un poquito el ataque Pablo que la pone Al costado El Chub Se atrapó sin mayor problema Camacho Que la busca arriba En tres cuartos de campo El ataque es bueno En la maniobra Darío Guti Cuidado que le pega Atrapó Miguel Acabó recuperando Así que cuidado Al remate Se acabó marchando Y parece que sí Parece que se Jacobo El balón al cielo de Vélez Cuidado al remate Y el gol Gol, 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 gol Del Jerez Deportivo En el 25 de partido Lo convirtió Darío Guti El balón ahí Que le acabó llegando inesperadamente A Darío Guti De hecho nos quedamos fríos Porque no sabíamos si estaban fuera de juego O si había ocurrido algo Y lo que acabó ocurriendo Es que Darío Guti Puso ese balón al fondo de las mallas Lo celebra ahí el Jerez Deportivo Con su hinchada desplazada Que ahora mismo tienen que estar diciendo Madre mía Qué maravilla de viaje Qué barato me ha salido 1 a 2 Le da la vuelta El Jerez Deportivo Al Electrónico Lo convirtió ahora Darío Guti El balón cerquita del área Qué bien lo hizo Qué bien la bajó José Liño El balón arriba Y al larguero A punto Estuvo de complicarse la vida Camacho Cuidado porque la pelota sigue en movimiento Daña al que la busque Que le recupera al Jerez Deportivo De hecho lo hace Dice el árbitro Que no hubo nada Sí Ahora sí Le está diciendo A Antonio Bello Sí, sí La falta es tuya Y el capi del Jerez Que no entiende nada En el 40 ya De la primera Plota arriba Templada Despejó ahí Viene el árbitro Que hay penalti Sí, sí Penalti Para el Vélez La tarjeta amarilla Y la expulsión Para Oca Se le complica el partido Y de qué manera A El Jerez Deportivo Damián Zamorano Desde los 11 metros Buscando el empate Y va Damián Zamorano Y el gol Gol Del Vélez En el 43 Para empatarlo La tuba ahí En la pena máxima Damián Zamorano No falló El 10 del Vélez Y puso ahora El empatado En el marcador Y aparte Va a jugar Prácticamente Toda la segunda mitad Con Con un futbolista más Y la quiere el Vélez Cruz de fútbol Por banda El caracoleo El balón A la izquierda Es buena El golpeo El remate Y a puntito Estuvo ahí De rematar Pedro Ramírez El balón Queda suelto El golpeo Se acabó Marchando fuera Va a poner Dice el árbitro Que no hay tiempo Para más Que se acaba Esta primera mitad Muy muy intensa Pero esta hora Que va para Cervera Que la pone Al corazón del área Cuidado el remate De Gori Dice el árbitro Que hay penalti Vamos a ver Lo que ocurre Porque el colegiado Acabado señalando algo Y yo no he visto Si ha señalado Hacia el punto de penalti O si ha dicho que no Ahí la carrera José Liño Que le pega Y el gol Gol, 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 gol Del Vélez En el 47 Para adelantarse En el marcador El reto era Ponerse por delante En los primeros minutos Aprovechar esa situación De desventaja Del Jerez Deportivo Pero Lo que yo creo Que nadie imaginaba Es que fuera a ser Tan pronto Y sobre todo Otra vez De pena máxima Lo acabó transformando José Liño A punto estuvo De tenerlo Camacho De hecho Se le escapa Lo para Y desgraciadamente Para los intereses Del Jerez Se le escapa Por debajo A Camacho No descarten ustedes Que vuelva otra vez A ponerse esto interesante De hecho Ahí va El balón Por la banda izquierda El golpeo Y él para ¿Dónde? Camacho Que manda el balón A córner Buscando a Darío Guti Buscando a Jacobo Oye El rechace La pelea De Gori Disputando Con Alberto Durán La gana Gori La pelea Eva Gori Y el gol Gol, 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 gol De Gori En el 66 de partido La pérdida de balón Estrepitosa De Alberto Durán La recuperación de Gori Que ha entrado Y en cosa de 20 minutos Ha provocado un penalti Y ha marcado otro tanto Y que pone ya Cierra de por medio En el marcador Lo empezó ganando el Vélez Pero porque ahora mismo lo contamos Cuidado a la ocasión Ahí va El balón en el costado derecho Cuadito el remate Y el gol Gol, 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 gol Del Vélez en el 81 Para poner la manita en el marcador El tanto del balón Que fue filtrado Ahí muy bien por Creo que fue Camacho La recepción dentro del área Y la definición De crack Para batir por raso A Camacho Vuelve a ampliar ventajas El Vélez Vuelve a ampliar ventajas El conjunto local 5 a 2 en el marcador La pelota por dentro Ojalá el golpeo Se la pierde el Jerez Se la pierde el Jerez Se la pierde lo que hay falta No Ojalá la posición El remate Acabó atrapando Miguel El remate de Branro Y ahora sí que dice el árbitro Que no hay tiempo para más Acabó el partido En Viva Arteyes Acabó el partido En Vélez Málaga ¡Gracias! ¡Gracias!